Mando un saludo con todo cariño, con todo respeto para nuestros grandes amigos y compañeros de la música para los muchachos de Montmorelos para el grupo Topaz de Reinaldo Flores, claro que sí gracias por toda su atención, los muchachos gracias por el equipo, muy amables avanzamos a ver la gente de Chihuahua claro que sí, con mucho gusto con mucho gusto, quieren tres por una, ándale pues Castaños, Coahuila ándale pues San Nicolás de los Garza, Nuevo León bienvenidos bienvenidos, Saltillo a la gente de Saltillo, arriba Coahuila arriba Chihuahua, arriba Durango los vamos y esto es traileros y esto dice para ustedes con todo cariño y con todo respeto Jacinto, Lauro Terán una cruz muestra el final y el principio de la historia la vida de un criminal traficante de Amapola Jacinto, Lauro Terán tus familiares en toda su trayectoria en toda su trayectoria solo tenía dos amigos un perro bien educado y un perro y un perro para su pistola casi en toda y un perro murió otra aplicando droga el perro lo protegía cuando su amo de cansancio se dormía el peligro lo salvaba también de la policía cuando el animal ladraba es que alguien lo perseguía una vez pasó una carta por un hogar en San Arizona la mercancía que llevaba era un cien tiros de goma su destino era llegar al estado de Oklahoma esa ocasión fue fatal la muerte de aquel bandido ni el perro pudo salvarlo de aquellos desconocidos y acribillados a balazos quedó en el suelo tendido de lejos en la cruz adentro del sedentario un perro llora al saber que ahí enterraron su dueño y su familia en mi venta aún todavía del recuerdo con placidos amigos nuestros gracias